Fieles amantes La mancha más alegría, rima ¡Fieles amantes! ¡Fieles amantes! ¡Fieles amantes! Así recibimos el año nuevo 2020 ¡Fieles amantes! ¡Feliz aniversario! Grupo Internacional ¡Golani! ¡Amigas, todos los que vivan sanando! ¡Ey, Sananco! ¡Ey, Sananco! ¡Ey, Sananco! ¡Vaya, abajo! 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 ¡Vaya, mis padres! ¡Vaya! ¡Vaya! Amigo ¡Amigo! Él ha despreciado todo mi cariño y se fue con la hoja. Amigo, ya no me interesa, siento borracha. Amigo, ya no me interesa, siento borracha por él. No mareas, no mareas, no mareas, no me interesa. Salud amigos, salud, que las penas y las tristezas se hagan.